Yo creo que la identidad de género que resolvimos también el miércoles a la noche también habla de dar respuesta a historias de vida, de discriminación, de marginación. Cuando vino Alejandra a hablar con nosotros, que le dieron el documento nacional de identidad a principios de este año, se lo dio el gobernador Antonio Bonfatti, y cuenta la historia de discriminación de cuando en la escuela la nombraban de una manera y ella era de otra. Se sentía otra asustación. Entonces, me parece que es un gran avance. ¿Por qué? Porque vamos a una sociedad más plural, más tolerante, donde cada uno asume el derecho a ser. Y en estas dos leyes hay algo muy importante. Yo decía antes que no salieron del gabinete ni de la lucubración de un legislador. Y fue por la militancia, el empuje, la lucha de las organizaciones trans en esta situación de la ley de género, por la mamá de Pablo, de Camila, en la ley de muerte digna. Y por eso creo que ha sido para el país un avance gigantesco. Y bueno, para uno ser protagonista desde una banca en el Senado de la Nación de esto, la verdad que...